Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver entre otras noticias las declaraciones de Luis Suárez sobre el Barça que han dejado a todos con la boca abierta y una gran noticia sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like! Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a ver el interés que tiene el Arsenal en Philippe Coutinho. Tras regresar de sucesión al Bayern de Múnich, el Barça tuvo claro que Coutinho solo saldría traspasado y por una cantidad considerable en un mercado mermado por la pandemia. Aquello no ocurrió, pese a que clubes como el Arsenal insistieron en llevárselo. Los Gunners quisieron que llegara cedido e incluso intentaron un intercambio con Gendouzi. Ahora préstamo en el ERTA de Berlín de por medio. La operación no cuajó, pero el Arsenal no se ha olvidado nunca de Coutinho. Según explica Express, el club londinense intentará volver a por el media punta en verano. A Miquel Arteta le sigue gustando y su rendimiento en la Premier League está más que contrastado. Además, su arranque de temporada con Koeman fue positivo porque en esta economía de guerra, el Barça optó por hacer de tripas corazón y quedarse a Coutinho si nadie llega con una buena oferta, mejor en casa que regalado. Y Koeman le convirtió en fijo durante los primeros meses de temporada. Las lesiones acabaron lastrando al ex del Liverpool que no ha jugado aún en 2021. Su último partido fue el 29 de diciembre en el empate 1-1 contra Leibar. Después tuvo que pasar por el quirófano para ser operado del menisco externo de la rodilla y no se espera que pueda volver hasta entrado abril. Hasta que cayó lesionado, Coutinho había disputado 14 partidos en los que metió 3 goles y dio 2 asistencias y las sensaciones fueron buenas. Ahora el Arsenal está pendiente de cómo vuelve y qué decide el Barcelona en verano. Previsiblemente intentará hacer caja con él. Laporta quiere un fichaje bomba y futbolistas como Coutinho o Antoine Griezmann parecen estar en el disparadero. La única manera de financiar la operación Haaland es esa, hacer mucha caja e ingeniería financiera. Y el brasileño, por buenos partidos que haya podido hacer, tendría el cartel de transferible. Ahí es donde quieren estar los Gunners. En su caso, Citado Medio explica que sus movimientos podrían depender del futuro de Martin Odegaard. El noruego llegó en invierno tras pedir salir cedido del Real Madrid y Mikel Arteta está impresionado con el mediapunta noruego. En Inglaterra especulan con que el Arsenal podría intentar quedarse con Odegaard o al menos ampliar su cesión por otra temporada más. El madridista está siendo titularísimo allí y ha desplazado en el campo a Emil Smith-Rowe, una de las grandes perlas de la cantera londinense. Si finalmente Odegaard se sale de la ecuación, todo dependerá del Real Madrid y la voluntad del jugador. El Arsenal no dudaría en volver con todo por Coutinho. Ya lo intentó el verano pasado y lo haría otra vez en el que viene. Por tanto, sigue el interés de uno de los grandes de la Premier por Coutinho. Vamos a hablar ahora de Memphis Depay y lo que aportaría al FC Barcelona. Y es que el FC es uno de los conjuntos que más fichajes pretende realizar en el próximo mercado estival. Con la necesidad de reforzar una serie de posiciones que siguen pidiendo a gritos más nivel y efectivos a las órdenes de Koeman. Los Blaugrana ya han sido relacionados con una cantidad ingente de jugadores, de los que la mayoría no acaban fichando a corto plazo o quizás nunca por el Barça. Pero lo que está claro es que en el equipo culé buscan una serie de refuerzos más que importantes en determinadas zonas. El centro de la defensa, los laterales, la zona de volantes en la medular y también el puesto de 9 como delantero de área. Neymar Jr., Lautaro Martínez, Jorginho Wijnaldum, Sergio Agüero, Eric García y Memphis Depay. Muchos nombres relacionados con el Barça pero el del delantero holandés es uno de los que más cerca están de Can Barça. Ronald Koeman ya le conoce de su etapa en la selección de Holanda y Memphis Depay sería un gran refuerzo del Barcelona. Eso es algo indiscutible. La duda táctica que reside en su inclusión en el once del cuadro Blaugrana es si hablamos de un verdadero delantero centro o en su defecto de un segunda punta al estilo de Gretman. Lo que este Barça necesita es un 9 de área y Depay no lo es. Ese problema no lo solventaría su llegada pero sí que hablamos de un futbolista de tanto nivel y calidad que sería un acierto de todos modos. Memphis es capaz de caer a banda y desde ahí generar superioridad, recibir el balón, atraer contrarios y elegir la mejor opción en el pase, el disparo o el regate. Un delantero muy móvil con un alfato goleador algo irregular pero muy peligroso debido a su disparo lejano desde la frontal, su desborde y su visión de juego. ¿Será uno de los fichajes del Barça? Lo veremos el próximo verano pero realmente sería un gran refuerzo para el FC Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos del palo que se ha llevado en la puerta con Víctor Valdés. Y es que el Barça vive un momento dulce de la mano de su entrenador Ronald Koeman. Un hombre que disfrutó de su mejor compromiso al frente del Navillo Cule en la goleada en el feudo de la Real Sociedad. Por tanto el que fuera preparador de Países Bajos va a hacer todo lo posible para dar caza al Atlético de Madrid en lo más alto de la liga junto con la ilusión de su exigente hinchada que tiene depositada en la final de la Copa del Rey. Muchas esperanzas, una cita en la que dicho sea de paso se medirá al Athletic Club, su verdugo en la Supercopa de España. De todos modos el protagonista de esta historia es Víctor Valdés que en teoría se iba a incorporar al organigrama de la puerta, presidente azulgrana. Pero tal y como avanza Todd Costa, programa de Cataluña Radio, el mítico cancerbero del Barça habría declinado la posibilidad de convertirse en preparador de porteros en la ciudad condal. Su deseo sería hacerse cargo de algún conjunto de categorías inferiores de la masía como ya hizo en su día con el juvenil. Por tanto según Cataluña Radio están así las cosas con Víctor Valdés que recordemos fue despedido en la era Bartomeu. Vamos ahora a hablar de Luis Suárez y es que ha sorprendido a todos con unas declaraciones sobre el Barcelona. Los números hablan por sí solos, Suárez sigue de cerca a Leo Messi en la pelea por el Pichichi y mantiene el Atlético de Madrid en la pelea por el título. Con sus 19 goles los colchoneros encontraron al delantero que tanto buscaron. El carácter uruguayo siempre está presente en un Suárez al que no le gustan los cambios. De hecho ya ha protagonizado algunos cabreos y sonrisas irónicas cuando ha visto su número en el cartelón. Comentó, soy muy autocrítico y cuando no me salen las cosas me caliento conmigo mismo. En la Champions fue una eliminación complicada porque no la esperabas. Las heridas tardan en sanar y había que sacar esa valentía en liga. El delantero cree que tuvo la suerte de cambiar de equipo en la misma liga, lo que le ha beneficiado en la adaptación al no cambiar el tipo de fútbol. Y dijo lo siguiente, uno es pasional y no va a cambiar, juegue con quien juegue. Estoy contento porque estoy ayudando al equipo a seguir arriba. Para Oblak también tuvo palabras y es que el esloveno logró parar el penalti que supuso a la postre los tres puntos vitales. Y dijo por algo, Oblak es lo que es a nivel mundial, lo que genera para un delantero tener un portero tan bueno. Tuvo la suerte de parar el penalti después de mucho tiempo y eso le dará más confianza. Pero también recibió preguntas sobre el FC Barcelona. Ni a Suárez ni a su amigo Messi le gustaron las formas con las que salió. Pero para el uruguayo parece ser agua pasada. Y dijo, vi el partido entre la Real Sociedad y fue espectacular. Cuando un equipo está en dinámica y tiene al mejor del mundo, es muy lindo. Celebró Suárez con la racha de su ex equipo y no dudó del Rosarino como el mejor. Suárez también admitió que no se pierde ningún compromiso de los azudranas. Y comentó, yo veo los partidos del Barcelona porque a uno le gusta ver el fútbol y tengo amigos allí. Uno siente admiración por el club que defendió y estoy agradecido. Con Leo Messi tengo contacto casi a diario. Pero eso sí, todavía no ha dado al argentino como el máximo goleador del campeonato. Y dijo, todavía no ha puesto a que Messi sea el pichichi. Pero según llegue en las últimas jornadas, podremos hablar, por tanto chicos, maravillosas declaraciones de un Suárez que fue maltratado por Bartomeu. Pero que ha sabido diferenciar entre lo que es el club y la junta directiva anterior. Y siente admiración por el FC Barcelona. Estas son las palabras del uruguayo. Vamos a acabar hablando chicos de Leo Messi. Y es que pese a los comentarios de algunos que colocan a Messi cerca del ocaso de su carrera como futbolista. El argentino aún sigue vigente y pulverizando registros históricos. En esta ocasión, el actual líder en la lucha por el pichichi ha empatado a la leyenda brasileña Pelé en el apartado de goles en una liga. Con sus tantos en la victoria por 1-6 frente a la Real Sociedad. Messi ha alcanzado los 467 goles en la liga. La misma cantidad de dianas firmada por Edson Arantes Donascimento en la Liga de Brasil. De acuerdo con la información que el Barcelona ha publicado en su portal web oficial. Además se ha convertido en el máximo artillero en la historia de los torneos ligueros. Con más de 100 goles sobre el segundo en la tabla histórica. Jerd Müller que marcó 365 en la Bundesliga. Le siguen Jimmy Griffith con 357 en el fútbol inglés. Delio Onis con 299 en Francia. Y Silvio Piola con 274 en Italia. Además de igualar a Orey en un registro que eventualmente superará. Dado que continúa como jugador activo, el argentino ha alcanzado los 700 goles vistiendo la casaca del FC Barcelona. Como dijimos en un vídeo anterior. Por tanto chicos, Messi continúa coleccionando récords. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante. Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!